El estímulo que no lo tienen ahorita, en este momento, el estímulo por el día del maestro. Por lo tanto, no se compara o no pueden ellos pensar en un canje de que el 22% lo pierdo sustituyendo por el día 15 de mayo. Es decir, no se compara en absoluto ese 22% con lo equivalente a lo que reciben ellos por el día del maestro. No, definitivamente no. Lo que van a venir también a proponerles ahí, y eso casi estoy seguro que va a suceder, es que en razón a lo que dice el presidente de la República, él anuncia que ya no puede hacer nada en relación a la UMA, lo cual yo no estoy de acuerdo con esa apreciación, con esa declaración, sí se puede hacer mucho en cuestión de la UMA, pero él dice ya lo declaró la Corte, por lo tanto ya no se puede hacer nada, voy a hacer una nueva propuesta para los compañeros jubilados de aquí de México, y yo lo que pienso que va a hacer es incrementar el número de UMA, no el valor de la UMA, sino incrementar el número de UMA, que en lugar de 10 podría hacer una propuesta de aumentar a unos 15 UMA, por ejemplo, y ahí en ese sentido si va de alguna manera a equilibrar lo que ellos van a perder por el 22%, pero aún así se quedarían muy cortos, la verdad, se quedarían muy cortos, y bueno son golpes tras golpes que les han dado a los compañeros, y por eso yo les hago un llamado a los compañeros del Estado, que no ven lo que está pasando con nuestros compañeros federales, para que se pongan alerta, pues métanle coco a esto, solamente yo les pido no tanto que me crean a mí lo que yo estoy diciendo, sino los datos que estoy dando, que se pongan a estudiar dónde está, dónde va a ser la afectación y cómo nos están poniendo en frente de nosotros este sistema, y que muchos no quieren entender, no quieren escucharnos, porque pensando que si no nos escuchan no va a suceder, eso no va a ser así, sino es un sistema que nos están poniendo en nuestra cara, y la interpretación para los jueces va a ser que si tú no acudes con ellos para protegerte, quiere decir que lo estás aceptando, eso es la interpretación legal que se tiene, cuando tú no acudes no es suficiente que digas tú, es que mi secretario general de mi organización nunca me avisó, tampoco mi secretario delegacional, nadie, ningún funcionario, ni el gobernador, ni el secretario de educación, me indicó que iba a tener una afectación, ellos no tienen la obligación de hacerlo, más bien el gobierno no lo está haciendo a través de los canales conducentes, como son lo que acabo de mencionar, el diario oficial, el periódico oficial, te lo está diciendo, obviamente que el convenio que viene, que es la tercera etapa, también te lo van a mencionar, que acabas de firmar el convenio, y que a partir de ahí te van a estar diciendo que no te va a pasar absolutamente nada, que todo está bien, que te están garantizando tus prestaciones, y no es cierto, no es cierto, hay que verlo, yo conseguí el convenio de Michoacán, y así está establecido, nada más. Bien, damas y caballeros, ahí está lo que dice el profe Piceno, muy interesante, pero bueno, ahora sí, vámonos a los periódicos de corte regional, damas y caballeros, en la zona noroeste de México, donde alrededor de Baja California, confluyen los estados, que vienen siendo del noroeste, México, suroeste de Estados Unidos, y vamos a hacer el recorrido, desde Nayarit, Baja California, Sur, Sinaloa, Sonora, Arizona, California, y ya llegamos a Baja California, ¿no? Y bueno, aquí vamos a hacer nuestro recorrido, para que usted considere, lo que viene siendo la zona noroeste de México, suroeste de Estados Unidos, así que, vamos a escuchar, qué es lo que tenemos aquí, en términos de que viene siendo, la información en esta zona, y bueno, empezamos con, este, Meridiano, allá en este, ya me aprendí el nombre, el nombre, ¿no? de allá en, en otra, dale con esto, ¿no? Allá en, eh, Nayarit, acá está precisamente Meridiano, ¿qué dice Meridiano? Oh cielos, pues vamos a procurar entenderlo, porque está, muy pequeñito aquí, esto que nos ofrece, pero bueno, finalmente se hace lo que se puede, por parte de ellos, ¿no? Este, aquí está el periódico, y dice en este caso, que, este, Tokio, 2020, primeros tiempos internacionales, y nacionales, dice aquí, este, trae prepérgola, y aquí, dice, nuestras plumas, y hoy no, no hay, ahí está desplumado, hoy no tiene plumas, dice, un día como hoy, o sea, el ámbito de las efemérides, dice aquí, Meridiano, es lo que ofrece aquí, dice, oro para, este, enfermedas, enfermedades, oro para enfermedades, cardio, cardíacas, dice aquí, este, plata para COVID-19, dice aquí, en términos de la tendencia, pues, que hay para estas, ¿cómo se llama?, para estas enfermedades, damas y caballeros, oh, cielos, bueno, así están las cosas, y vamos a ver qué dice aquí, en este caso, además, en este, en esta situación, este, Meridiano, allá en Nayarit, dice, será auditorio hospital de COVID-19, dice aquí, de las, de las bandas a los, a los guerreros de la salud, dice aquí, de las bandas a los guerreros de la salud, dice aquí, no sé, no lo alcanzo a tener aquí, que se han confirmado, 17,549 casos, ¿no?, este, de personas enfermas, de C-19, allá en Nayarit, de los cuales, 420, son, son sospechosos, de, de la, en las últimas, este, 24 horas, dice aquí, mientras que, 95 personas, se encuentran, a la, no sé qué, bueno, pero me imagino, que se encuentran, así como, graves, ¿no?, eso es lo que, le entiendo aquí, este, que escriben muy, unas letras muy chiquitas, y siguen usando esa tipografía, horrible, que no, que pues se pierde mucho, ¿no?, está muy estilizada, ya no se usa, pero bueno, aquí la siguen usando, ¿no?, retiran juegos mecánicos, de la, de la 2 de agosto, de aquí, dice, no son tiempos de fiestas patronales, dice, eh, no le entiendo aquí, Benito, dice aquí, no son, dice, retiran juegos mecánicos, ¿qué más tiene aquí, Meridiano?, ya es un éxito, la consulta popular, dice acá, en, 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 en Nayarit, damas y caballeros, aquí dicen que ya es un éxito, dice, se realizan con cantidad, calidad técnica, dice aquí, profesionalismo, imparcialidad, ilegalidad, dice aquí, gracias a la respuesta social, dice aquí, desinfectan en San Blas, plazas públicas, dice aquí, gana la Nayarita, Paulina Aro, medalla de bronce, dice aquí, en este caso, la joven deportista, de la primera, atleta mexicana, en ganar medalla, en los, crossfit games, dice aquí, en este caso, crossfit games, no sé que sean esos, pero bueno, ahí está, ella muy felizota, ¿no?, alcanza Nayarita, el 47%, el 47% de población vacunada, dice aquí, este, eso es lo que tiene, aquí, Meridiano, allá en Nayarit, y dice, ¿dónde vivir para salvarse, de morir?, dice aquí, es lo que nos trae aquí, y trae los números del kiosco, pero pues, no les alcanzamos a ver aquí, ¿qué dice, damas y guayeros?, no le entiendo nada, contagios, dice aquí, del 23, 23, 24, 25, etc, etc, por día, en estos días, tiene un total de, dos mil, 717, una cosa así, y, de funciones, 67, dice aquí, pero del 23, al 29 de julio, damas y caballeros, así están las cosas, bueno, y nos vamos, precisamente, de allí, nos vamos, hechos, la mocha, precisamente, hasta lo que viene siendo, este, Baja California Sur, y aquí encontramos precisamente, que nos dice, el sud californiano, damas y guayeros, aquí está, y entre otras, cocinas, dice aquí, este, el sud californiano, que, este, que nos, de allá de la paz, mijito, un saludo, para todos los pajeños, pues, para que se abran, que si hablamos de pajeños, también, cuando, pues, un saludo a todos los chayoteros, de allá, pues, este, pues, dice aquí, dice aquí, el sud californiano, ya me equivoqué, aquí no los volví a poner, no, les puse acá, todo lo que, el proceso de búsqueda de expreso, pero, dice aquí está el sud californiano, y dicen, revocan resultado, pierde diputación Mercedes Maciel, o sea, no, no, no la consigue, no, se le cae, se le cae, no la pierde, porque no la, no la tenía, dice aquí, en este caso, dice que, el tribunal electoral, del poder judicial, de la federación, el papanatas tribunales, se determinó, que el triunfo, en la diputación federal, por el distrito 1, es para el candidato, de la coalición, va por México, Antonio Hernández, Pupo, no, va Pupo, 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 no, dice aquí, entrega recepción, destaca, Víctor Castro, avances, dice, el gobernador electo, reconoció la apertura, del equipo, que encabeza, Carlos Mendoza Davis, para dar acceso, al actual manejo, administrativo, lo que es un aspecto, fundamental, para cumplir, con este proceso, dice aquí, en esta situación, y bueno, aquí están las cosas, damas y caballeros, para que vean, que se está dando, un cambio, muy importante, no, en Baja California Sur, prueba, este otro tipo, de gobierno, Baja California Sur, debemos decirlo, damas y caballeros, estuvo gobernada, por el PRI, durante, sus primeros años, luego, pasó a manos, del perderé, perderé, metió al PAN, se queda el PAN, con el gobierno, ya van cuatro partidos, y ahora, este, le ganan, a los tres juntos, les gana, Morena, damas y caballeros, y así, tiene, tiene, cuatro tipos, de administración, va a tener, este, dentro de poco, para finalizar el año, Baja California Sur, en cambio, aquí en Baja California, empezamos el cambio, digo, del PRI pasamos al PAN, y luego a Morena, ¿no? Y aquí es el único estado, de, este, del país, donde, en Morena, se dio el cambio, donde se refrendó, el triunfo a Morena, o sea, el gobierno pasó de Morena, a Morena, va a pasar de Morena, a Morena, bueno, Morenilla a Morenilla, pues para el caso, viene siendo lo mismo, pero bueno, déjenme decirle, aquí, lo curioso, que el cambio original, que se había dado, que decíamos, que era el gobierno del cambio, se lo dieron a una persona, que hablaba más o menos, datica, decía que las cosas, estaban más o menos, interesantes, que el cambio, era muy importante, para hacer las cosas, ¿no? Y resulta, que va a entrar una persona, con el nuevo cambio, a ver si ahora, si es cambio, y que también, habla de la misma maneta, que viene la misma tribu, ¿no? Ay, 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 quiere decir, que nos va a ir del agacho, ¿no? Dice aquí, en este caso, el sudcaliforniano, que, este, en el ámbito nacional, en casa, donde, en casa, es donde más mueren, los mexicanos, dice aquí, informa el Inegi, dice, la ley, no lo contempla, rechazan la explotación, de la aleta de tiburón, rechazan la explotación, de la aleta de tiburón, en México, los tiburones, son capturados, para aprovechar toda su carne, no solo las aletas, y no puede legislarse, algo que no existe, dice acá, entre otras cosas, sí, aquí se aprovecha, todo el, todo el animal, ¿no? Pero la sobreexplotación, no es nada saludable, damas y cabellos, eso es grave, ¿no? Dice, pescadores dicen que la captura de la especie, ya está regulada por la NOM 29, y que se rige de acuerdo, por acuerdos internacionales, ¿no? Este, aquí, está esta parte, dice aquí, el mundo, dice Guatemala, se revela contra la corrupción, damas y caballeros, y eso es lo que debemos de hacer aquí en México, no hemos salido a hacer una manifestación, para apoyar al presidente en su lucha con la corrupción, estamos de brazos cruzados, de huevones, acostados en la maca, esperando que el presidente haga todo, ¿no? Eso es grave, ¿no? Dice la, hoy escriben en la, en el surcaliforniano, La Peralta, Alberto Aguilar, y Hirochi Takahashi, ¿no? Otra, ¿no? Así está la cosa, un saludo para ellos, y bueno, que está bueno, que a ver, que escriben, dice aquí, el sol de Tijuana, dice en este caso, que vamos a ver los números, damas y caballeros, porque ayer no hicimos programa en la mañana, no nos enteramos de los números, pero vamos a ver, ¿cómo anda en este caso los números del COVID-69? Dice aquí, en el caso específicamente de Sinaloa, que tiene a la fecha 56 mil, fíjense, cincuenta y seis mil, seiscientos sesenta y seis, damas y caballeros, en este caso, confirmados, ¿y cuántas muertes confirmadas tiene? Seis mil, este, novecientas veinticuatro, en la santa, madre del señor, novecientos veinticuatro, chinos, este, subió un montón, damas y caballeros, pero un montón, los muertos en, en Sinaloa, este, no hicimos programa ayer, pero hasta el, o sea, ayer fue jueves, este, hasta el miércoles había seiscientos, seis mil, seiscientos setenta, seis mil, seiscientos setenta, damas y, no, no, perdón, seis mil, ochocientos cincuenta y seis, damas y caballeros, y en dos días, se incrementó, a ver, vamos a ver cuántos son, este, a ver, son tantos como, este, son tantos como, ocho, no, no, estoy mal, este, sí, ocho, ocho, y, este, cuando se llama, seis, para doce, seis, eh, ay caray, miren que estoy mal de la cabeza, que ahorita no, no puedo sacar cuentas, bueno, se brincó, de seis mil, de seis mil ochocientos cincuenta y seis, a seis mil, novecientos veinticuatro, damas y caballeros, es la diferencia, no sé cuánto sea, pues no pude sacar la cuenta aquí, de manera mental, no me da la cabeza, ahorita no me siento así como, muy protegido, no, este, dice aquí, en este caso, que, es lo que tiene aquí en, el sol de Sinaloa, dice, troque de áreas ecológicas protegidas, dice, acuerdo en, deuda, es un choque, un cheque en blanco, acuerdo en deuda, es un cheque en blanco, observatorio ciudadano Mazatán, se opone, a la entrega arbitraria, de bienes municipales, claro que sí, se debe de oponer, en ese sentido, no más, pues no es, no más porque, los funcionarios digan, lamentablemente así es, no, dice, gira por Sinaloa, reciben a AMLO, en Culiacán, con reclamos, las viudas de policías, le piden, su derecho, a pensiones, el mandatario, supervisará, avances de obra, en Badireguato, oigan, le piden a Andrés Manuel López Obrador, que actúen cosas, de que son de los municipios, o son del Estado, oigan, no fríguen, ubíquense, pero todos quieren que le resuelva el presidente, y no hacen nada, ni siquiera lo apoyan, en la lucha contra la corrupción, autoconfinamiento, dice aquí, la capital se queda sola, dice, el centro del Estado de Sinaloa, es víctima del COVID, dice aquí, por pavimentación, cierran comercios, en la zona dorada de Porteña, dice acá, vendedores señalan, que luego de que, rompieron las banquetas, en la calle Playa Gaviotas, 50 establecimientos, reportan nulas ventas, dice acá, dice, lucha contra el COVID-19, dice, advierten sobre el uso de, acetromicina, dice aquí, acetromicina, aunque más, lejos, la toman, como prevención, los médicos, aseguran, que no tiene ninguna función, en el tratamiento, contra el coronavirus, inocencia, a cambio de unas monedas, dice aquí, en este caso, en una encuesta del Inegi, reveló que, el 4.5% de la población infantil, en México, realiza algún tipo de trabajo, en las calles, a pesar, de los constantes operativos, dice aquí, nacional, en casa, donde, más mueren los mexicanos, Deportes, Mazatlán, va por más, frente al Pachuca, dice aquí, en este caso, oh cielos, que emoción, es lo que dice, el mejor periódico, de OEM, que es el sol, de Sinaloa, damas y queridos, mis respetos, cuando menos, hacen un mejor periodismo, que todos los demás, soles juntos, bueno, así están las cosas, si les parece bien, nos vamos, sechos, la racha, precisamente, hasta allá, está, hermosillo, no, pues de una vez, aquí tenemos, vamos a ver el imparcial, ya que lo tenemos, aquí a la mano, damas y queridos, aquí está, este, el imparcial, y dice, entre otras cosas, para que usted norme su criterio, dice, apúntalo a lo grande, busca en la sección de deportes, en los pormenores, de la actuación de Alejandra Valencia, de tiro con arco individual, ay, por favor, no pongan este tipo, no sean tontos, aunque se promocionen, pongan la nota, esto es un anuncio ridículo, del imparcial, y siempre andan haciendo lo mismo, a mí no me importa, lo que ellos digan, es, por qué está la tipa allí, si no, pues me voy más fácil a YouTube, y veo, aclaro un video, y me quito de broncas, me lo pasan cada rato, digo, por favor, digo, no, dice, no le alcanza, dice Edgar Rivero, Rivero no pudo avanzar, en la ronda final, de salto de altura, dice aquí, en este caso se fue, pero hizo su mejor esfuerzo, lo más importante es eso, no, este, creo que tenemos atletas, de muy buen tamaño, no, muy buen nivel, pero bueno, no todos se ganan medallas, pero bueno, llevamos muchos cuartos lugares, nada más si queridos, este, deberían de llevar diploma, hasta el quinto lugar, no, sí, porque es muy fuerte aquí, bueno, dice aquí, el trí a la final, México derrota a Canadá, en semifinales, y dedica el triunfo a Jonathan Dos Santos, por la muerte de su padre, dice aquí, el trí a la final, dice aquí, superan los 416, que se presentaron, el pasado 24 de junio, en una tercera ola, Sonora reporta, pico de COVID, con 495 casos, en 24 horas, dice aquí, liberarán por decreto, a presos federales, no sentenciados, dice aquí, este, el, este, el periódico, desde allá de Hermosillo, Sonora, el imparcial, y, qué más dice aquí, que es importante, que se tome en cuenta, que hay muchos detenidos, reclusos, internos, que no tienen sentencia, y que no sólo es, fuero federal, también, es del fuero común, y es la mayoría, dijo aquí, también, este reflejo, de los, los casos de COVID, reflejan la tercera ola, en Sonora, viene aquí, lo que trae aquí, el, el, este, el imparcial, dejan vacía escuela, dice una escuela privada, digo, primaria del poblado, Miguel Alemán, cerca de Hermosillo, fue prácticamente, desmantelada, por ladrones, quienes se llevaron, 24 aires acondicionados, fíjense nada más, qué patética, esta parte, no, pobres, escuelas, las dejan temblando, no, exige el INE, no engañar, sobre la pregunta, de las consultas, oh cielo, pues que le diga a su gente, incluyendo a los malditos consejeros, consejerdos, no, que son entre consejeros y cerdos, no, bueno, dice aquí, estilos, la diversión, dice aquí, el imparcial, bueno, vámonos ahora sí, al otro lado de la, de la cachetada, para ver, qué dice, expreso, ya se los había enseñado, no, y aquí está, acerca del, que el, el tri, el free, el tri, oh, que la, que el tri, sufre, este, cómo se llama, en este caso, el tri, este, sufre, logró, el triunfo contra Canadá, Estados Unidos, lo espera, en la final, de la copa de oro, toma, chango, ah, bueno, de la copa de oro, no, eso es lo que dice aquí, oh, cielos, no, ni modo, así son las cosas, no, este, en este caso, a ver, qué pasa mañana, nada más que Dios, a empezar a sufrir, no, le está dando carrilla, al Álvaro Aspeitia, no, que si nos reunimos, para ver el juego, y dijo, en dónde, pues en tu casa, le digo, y a qué horas es, a las cuatro de la mañana, tan loco, no le pareció mucho, el chiste, bueno, así son las cosas, oh, cielos, no, así está el abarrote, no le pareció, nadita, de simpático, el asunto, a don Álvaro Aspeitia, oh, cielos, no, aunque es muy generoso, dijo, no, su generosidad, no llega como para ese nivel, oh, cielos, no, bueno, dice acá, precisamente, el, este, cómo se llama, expreso, que, la acción del día, policía, salva a la familia, de una casa en llamas, nuevo santo, dice el actor, reggae, reggae, young, page, protagonizará, the saint, dice aquí, el, el, el santo, aquel que decía, que, Simon Templer, ¿no? o, Simon Templer, pues, dice aquí, en expreso, dice, este, que, en el ámbito nacional, dice, México, 19,223 casos, el jueves, 381 muertes, el jueves, 2 millones 810 mil 97 casos totales, 239 mil 997 muertes totales, ¿no? dice, que, aplican pruebas en San Juan Bosco, dan positivo, 7 migrantes a C-19, las autoridades atienden llamado, tras denuncias de un albergue saturado, sin acatar protocolos, y se aprieta la tercera ola, dice, este, mueren 201 mil, dice aquí, en este caso, dice, general, llamado a diputados, Silvia, Silvana Beltrones, aboga por recursos, para el registro nacional, de cáncer, 2022, oh, si, a los que se ponga a trabajar, y que entregue cuentas de las tranzas, que hizo su papi, ¿no? dice aquí, denuncian desvíos de recursos, se entregan tabletas, solo para la foto, en KGM, dice, FUPAC, y esto sí que es grave, y se usa mucho, en muchos lugares, oh, cielos, dice acá, en este caso, Sonora, damas y caballeros, ¿qué dice acá, en el caso particular de Sonora? Vamos a ver, cómo anda, en relación a Sinaloa, porque en Baja California, este, ni siquiera, por su luz, se dan los resultados, ¿va? Te revuelven con un montón de basura, pero no te dan los datos, adecuados, ¿ni? ¿Cuántos lleva, hasta ahorita, Sonora, de contagiados? Lleva, 86 mil, damas y caballeros, 86 mil, 342, 342, ¿no? 86 mil, 342, ¿y cuántos muertos tiene? 6 mil, así, 6 mil, este, 695, 695, damas y caballeros, y es una diferencia, impresionante, con relación, a lo que viene siendo, en este caso, en este caso, ¿cómo se llama? El, el mocio, ¿no? Dice, fíjense aquí, vamos a decir, que son nueve, este, llevamos una, este, son, este, o, diez, o sea, son dos, y, este, 129, la diferencia, según tengo entendido, no, 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 miren que estoy mal, ahorita no puedo sacar, ni una mugrosa resta, damas y caballeros, déjenme mejor, saco la calculadora, la verdad, si, me hice, camotitos, no, este, vamos a ver aquí, si me hice bolas, bolas, gacho, así, gacho, se me fue, vamos a ponerlo aquí, como que ya no puedo hacer cuentas, este, así nomás, bueno, vamos a poner aquí, cuántos tiene, este, a ver, es, seis, seis mil novecientos, este, veinticuatro, vamos a ponerlo aquí, ¿dónde está el menos? este, ¿dónde está el menos? ah, el menos, este, 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 seis, seis, noventa y cinco, a ver, ¿dónde anda mi mouse? no, no, estoy mal, mal, mal y de, pero bien papanatas estoy, no cabe duda que, no sé qué me pasa, pero no, doy una ahorita, a ver, va, va de nuevo, seis mil novecientos veinticuatro, ahora sí, menos, porque allá le aplasté y no me lo dio, pero bueno, menos, seis mil, seiscientos, noventa y cinco, vamos a ver aquí, este, son doscientos, ay caray, la diferencia de muertos entre Sonora y Sinaloa, son doscientos veintinueve, damas y cabreras, con razón, no, no lo creía, yo sacaba menos, sacaba ciento veintinueve, y se me decían muchos, son muchísimos, muchísimos damas y caballeros, los muertos, en este, en Sinaloa, qué bárbaro, no, está grave el panorama, se están retirando muchísimo, esa es la diferencia que tienen en muertes, damas y caballeros, y ya que tengo la calculadora aquí, déjenme decirles que miren, Sonora tiene ochenta y seis mil, ochenta y seis mil, trescientos cuarenta y dos, tres, tres, dos, le vamos a restar los que tiene Sonora, que son cincuenta y seis mil, este, seiscientos sesenta y seis, ahí está, ¿cuál es la diferencia? tienen una diferencia de, casi treinta mil, veintinueve mil, seiscientos setenta y seis, damas y cabreras, la diferencia de contagiados, no, no, está, este, el éxito de Sonora, es increíble, ¿no? la verdad, la deficiencia, vamos a decirlo de esta manera, bueno, así están los números, ni modo, allí nada, nada se puede hacer, pero bueno, aquí está, por otro lado, lo que viene siendo el mundo, dice, casos de, este, del mundo, quinientos noventa y cinco mil, ciento cuarenta y nueve, este caso, ah, bueno, pues es que, acá en el caso de Sonora, no dijimos que, ayer fueron cuatrocientos noventa y cinco, casos de ayer, son un montón, y trece muertos de ayer, nada más se quedó ayer, pero aún así, no le ganaron a Sinaloa, ¿no? Bueno, en el mundo decíamos que, este, tenemos que, quinientos noventa y cinco mil, ciento cuarenta y nueve, casos del jueves, ocho mil ochocientos cuatro, este, muertes del jueves, a la fecha, ciento noventa y cinco millones, ochocientos ochenta y seis mil, novecientos veintinueve casos totales, de los cuales, cuatro millones ciento ochenta y nueve mil, ciento cuarenta y ocho son muertes totales, ¿no? de los que están registrados, claro, temen en Magdalena, regrese la normalidad, dice así, entre comillas, ¿no? no quita dedo del renglón, dice aquí en Hermosillo, unión de usuarios, insiste, en proteger de accidentes, de proteger de accidentes graves, a pasajeros, dice aquí, un vistazo, a desintoxicar el hígado, es importante saber qué alimentos benefician la salud del organismo damas y caballeros, sí, pregúntele a Álvaro Aspeitian de Holden Company, ¿no? lo cierto es eso, ¿no? que él tiene dos o tres cosas muy interesantes, así que consulte a don Álvaro ahí, con un juguito rico, sabroso y supulento damas y caballeros, por otro lado, en Arizona, no cantan mal las rancheras, mil setecientos cincuenta y nueve contagiados el día de ayer, quince defunciones el día de ayer damas y caballeros, allá en el estado de Arizona, en los Estados Unidos, para adelantarle damas y caballeros, porque ahorita no tenemos, seguimos sin periódicos de allá de Arizona damas y caballeros, pero bueno, vamos a ver qué, y eso ya tenemos aquí en Hermosillo, pues de una vez nos vamos hechos la mocha, precisamente acá, a lo que viene siendo, este, ¿cómo se llama? en el mismo sonora damas y caballeros, acá tenemos Oviu, Ovi, ahí tenemos aquí a Tribuna de San Luis, ya está listo para que usted lo pueda, se lo pueda acabar a miradas, aquí ya tenemos Tribuna de San Luis, y dice así, dice que, si funcionan vacunas, vacunas contra variantes, dice aquí, en este caso, dice que ha matado a distintas variantes, lo que ha perturbado la estabilidad emocional de las personas, dice, este COVID-19 ha matado a distintas variantes, entonces, aquí está, dice que les faltó amor, por la camiseta, las seleccionadas mexicanas de softball, echaron sus uniformes a la basura, y se colocaron en el centro de la polémica, dice, el Comité Olímpico Mexicano, ya anunció que habrá un castigo en las redes sociales, han sido muy criticadas, damas y caballeros, así está la cosa, y bueno, van a quedar fuera del seleccionado, punto, y van a entrar a otras, dice aquí, Duran Jones and the Indications, dice acá, dice, el sondeo de padres, dice, prefieren no enviar a sus hijos a las aulas, destacan que no es tiempo para que los menores vuelvan a los salones, ante la tercera ola de contagios de COVID-19, algunos padres, dicen, no están dispuestos a llevar a sus hijos a clases presenciales, manifestaron que aún no es el tiempo pertinente para volver, dice, hay quienes dicen que sí, damas y caballeros, así está la cosa, dicen, Psychonauts 2, dice, es un plataforma clásico muy cerebral en games, en punto gamer, dice acá, hallando, hallado en dren, dice, investigan caso del cuerpo encobijado, dice aquí, tras la desaparición de un joven de 22 años, que el pasado viernes fue reportado, en el flexionamiento Chula Vista 2, es investigado por la Policía Ministerial de Baja California, en coordinación con elementos de la Agencia Ministerial de Sonora, en lo que dice aquí, Tribuna de San Luis, no tememos ningún periódico de Arizona, más que el Yuma San, así que vamos a ver qué dice el Yuma San, damas y caballeros, oh cielos, para que usted norme su criterio, sobre todo lo que tenemos en estos rumbos, damas y caballeros, y así están las cosas, y vámonos inmediatamente, a lo mucho o poco que tengamos, pero con mucho gustito lo tenemos, ahí está, dice aquí el Yuma San, aquí lo tenemos ya listo, para darles a ustedes, todo, toda la información, este, completa, por cierto, donde está, nuestro escritito, donde tenemos aquí, nuestros apuntitos, oh cielos, que hicimos, parece ser que tiramos a la basura, nuestro apuntito, oh cielos, ni modo, no, vamos a ver dónde está, en este caso dice, ponerse estricto, dice Biden, este, se pone estricto, dice, ponerse estricto, dice, Biden ordena nuevas reglas, de BAC, o sea, de las que para los trabajadores federales, de, con lo que viene siendo, el trabajo, relacionado con, la labor preventiva, no, como el uso de, este, cubrebocas, este, los geles, y todo lo demás, etcétera, etcétera, no, sobre todo, en los lugares cerrados, y a los trabajadores de la federación, particularmente, bueno, también dice acá, entre otras cosas, de que la administración de, de San Luis, Arizona, dice aquí, administradores de la ciudad de San Luis, Arizona, este, va de salida, dice que un consejo vota, para negociar las condiciones de desaparición, del cargo de Tadeo de la Hoya, como, este, como se llama, administrador de la ciudad de San Luis, este, que es el que está aquí en la foto, Damas y Caballos de San Luis, este, Arizona, entre otras cosas, dice también, que, este, que, en el caso específico, de que, este, Trump, bueno, dice, una pausa, para refrescarse, a gusto, ¿no? Van a ver ustedes las fotos, que dice aquí, la pausa, para, este, ¿cómo se llama? Un, un, este, un receso, ¿no? Se llama, en las bestias, se llama cesteo, ¿sí? Un cesteo, se puede decir así, cestear, o cesteo, ¿no? Que es cuando, se tiene un animal, para refrescarse, para descansar, etcétera, ¿no? Y aquí está, un cimarrón, un borrego cimarrón, no un cimarrón, un borrego cimarrón, ¿no? Porque también, hay caballo cimarrón, hay burro cimarrón, y hay muchos cimarrones, ¿no? Cimarrón quiere decir, montaraz, prácticamente, rústico, especialmente, aquellos animales, que recobran, su salvajismo, dejan de ser, ¿cómo se llama? Ser domésticos, y se convierten, en salvajes, de nuevo, ¿no? A eso también, se le llama, cimarrón, ¿no? O, que son hijos, de animales, que pueden ser, domesticados, ¿no? Cimarrón, no quiere decir, borrego cimarrón, para acabar pronto, ¿no? Este, como lo usan muchos, ignorantes, ¿no? Dice aquí, también, entre otras cosas, pero aquí, lo adecuado, sería cesteo, ¿no? O cestear. Dice aquí, dice que, en este caso, que los patrocinadores, de Donald Trump, recaudan, 5.7 millones, de dólares, para, según la auditoría, de Arizona, en este caso, eso es lo que, alcanzan, a juntar, este, para, la auditoría, de Arizona, dice aquí, o sea, para las autoridades, de Arizona, eso lo recaudaron, los trampistas, ¿no? Oh cielos, bueno, ¿qué más trae aquí, el periódico, este, el Yuma Sand, o sea, caballeros, aparte de este, hermoso, este borrego, cimarron, o sea, aquí se llama, no se llama cimarron, se llama, el, un, este, ¿cómo se llama?, una oveja, de, de grandes, cuernos, ¿no?, o, cuernero, podríamos decir aquí, y aquí está, mire, el animalito, bebiendo agua, ¿no?, qué belleza, ¿no?, y tiene los, 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 los cuertos, el cuerno roto, ese que está aquí abajo, y el de arriba también, mire, si ustedes lo observan detenidamente, no, tiene los cuernos completos, ¿no?, si, ese cuerno completo, y el de abajo tiene un cuerno roto, del lado izquierdo tiene un cuerno roto, ¿no?, y el otro que está acá, no, lo tiene completo, oh, cielos, ahí está, para que vean ustedes aquí, cómo está bebiendo agua, ahí en el río, o, en el río Gila, ¿no?, en el ramal mayor, ¿no?, y también dice acá, particularmente, viene aquí, algo relacionado que, lo que viene en el ámbito, interior, dice aquí, este, dice, a ver, no le entiendo aquí, porque, ¿dónde está esta nota?, ah, sí, miren, aquí hay una situación muy importante, dice que dentro de la edición, está el caso de los, de las lágrimas, de felicidad, ¿no?, de esta muchisita que se sacó la medalla de oro de gimnasia, que se llama Sunisa Lee, ¿no?, y bueno, dice acá, el caso de que, este, ¿cómo se llama?, que, el, el derrocara a, este, a, Roe B. Wade, particularmente, por parte de, este, de, Dulce, y dice aquí, en este caso, que, entre el gobernador, pidiéndole a la subcorte superior de Estados Unidos, a la Corte Suprema de Estados Unidos, que tomen medidas sobre un fallo histórico, y deje que los estados decidan, si se permite, él, o no, el aborto, dice aquí, eso es lo que le está exigiendo, en este caso, Dulce, a la Suprema Corte, ¿no?, de la nación, allá en Estados Unidos, así están las cosas, bueno, de allí, de, este, de Arizona, nos vamos, hecho la raya, hasta Los Ángeles, California, para ver qué nos ofrece, precisamente, en este caso, la opinión de Los Ángeles, aquí está para todos ustedes, damas y queridos, y con un gol de último minuto, el Tri supera 2-1 a Canadá, y avanza al final de la Copa de Oro, frente a Estados Unidos, oh cielos, qué importante, ¿no?, no sé qué sea la Copa de Oro, pero pues aquí está, precisamente la Copa de Oro, damas y queridos, oh cielos, este, bueno, pues ahí andan, esta parte, este, queriéndose hacer, los chistocines, ¿no?, jajaja, ya ven que se la pasan jugando, toda la vida el fútbol, cansan de tanto fútbol, ¿no?, y a la hora que vienen los encuentros serios, el fútbol es una verdadera miseria, qué grave, pero de veras, es una verdadera miseria, no tiene nada interesante que dar, la verdad, si he dicho, y eso es grave, ¿por qué?, porque ayer, por ejemplo, estábamos viendo aquí en la casa, muy monos, una parte del encuentro entre Argentina y España, y pues dices, pues le vas a los latinoamericanos, pues a los argentinos, ¿no?, pero lo grave es lo cochino que resultaron los argentinos a la hora de jugar, los protagonistas y los pagados de sí mismos, la mayoría, que no trabajaron en equipo, y dices, ¿cómo puede ser que Argentina sea una potencia y se pierda por el egocentrismo?, y cambió a España jugando en equipo, no pasándose de vivos, hicieron un buen trabajo de equipo, ganaron, no ganaron, lo dejaron uno a uno, pero finalmente, la que necesitaba ganar era Argentina, y no lo pudo hacer, lamentablemente así quedó eliminada, ¿no?, bueno, así están las cosas, damas y cabellos, ¿y qué dice acá precisamente la opinión de Los Ángeles?, dice que el PRI logró ganar de panzazo prácticamente, ¿no?, dice aquí oportunidad de oro, el condado de Los Ángeles aprueba ingreso mensual de 1,200 por 3 años para 150 jóvenes, ¿no?, ingreso mensual de 1,200 por 3 años para unos 150 jóvenes, dice acá, este, o sea, 1,200 dólares, ¿no?, dice también aquí, este, que, este, empleados federales deben vacunarse o hacerse exámenes de COVID, dice Biden, propone 100 dólares para indecisos sobre, para indecisos sobre inmunizarse, dice aquí, en este caso, y dice aquí la primera plana, con una bandera de Nicaragua, dice aquí, este, 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 nicaragüense nunca pudo pedir asilo frente a un juez y fue deportado de regreso en Estados Unidos, luchará por su caso en libertad, dice acá, en esta situación, a ver qué pasa, y dice acá, este, Edgar Ramírez, le pone el toque latinoamericano a la última película de Disney, y dice aquí, Edgar Ramírez, ahí está, damas y caballeros, oh cielos, para que le ponen el toque latinoamericano, siempre están pensando en raza, no están pensando en personas comunes y corrientes, el toque latino, dicen, y luego los discriminan diciéndoles latino, o sea, están hablando raza y lo mismo, no, bueno, acá está Los Ángeles Times, damas y caballeros, ahora, así como sacan a Alexa de cabeza, aquí también hacen lo mismo, no, esa es parte del juego, pero bueno, aquí está, dice, Tokio, ni cero, ni cero, aquí, dice particularmente Los Ángeles Times, dice aquí, que las nuevas reglas relacionadas con la vacuna, particularmente, oh cielos, déjenme decirles, en concreto, dice que nuevas reglas de vacunas establecidas para el personal federal, dice aquí en especial, no, es decir, conservar los protocolos como deben de ser así de fácil y de sencillo, para que no andemos con cuentos, no, dice aquí, está esta niñita de cabeza, ven ustedes qué belleza, no, una jovencita, está bien bebita, ahí como la ven, está bien chiquita, dice aquí, pero miren la flexibilidad y las características, no, que tiene esta niñita, pero bueno, dice aquí, dice en especial, ganar la medalla de oro, es un asunto de familia, Lee soportó llegar a la cima después de casi dejar la gimnasia, y ahí está esta niña con su medalla de oro, no, para que vean ustedes la importancia, mientras la otra está allá con sus temores, sus situaciones raras, no, que hay que entenderla, pero ni modo, son cosas que pasan, dice que Estados Unidos, este, ve un rápido repunte en el Producto Interno Bruto, dice aquí, en el PIB, ya dijimos que va a crecer, al 6.3, me parece, si mal no recuerdo, ahorita les voy a decir, cuánto es, no, dice aquí, en este caso, que más tenemos aquí, en Los Ángeles Times, dice acá, que, los Lakers, o sea, el equipo de, de Basketball, dice, la última incorporación de los Lakers, viene con, equipaje, no, viene con, ganancia, no, trae lo suyito, pues, para que me entiendan, eso es lo que quiere decir en español, no, también dice acá, que ser creído, fue el primer obstáculo, que para las víctimas de Ed Back, dice aquí, el creerista demasiado, fue, este, precisamente, el problema, de, este, cómo se llama, de Ed Back, de las víctimas, más bien dicho, de las víctimas de Ed Back, o sea, por creidotes, por, pagados de similares, mismo, fueron víctimas de este cuate, no, y también dice acá, los casos de, break out, dice aquí, dice, muestran, el poder de los, de las, de las vacunas, no, el, este, los casos de, cómo se llama, de, alboroto, de escándalo, de amontonamiento, no, este, son precisamente, el resultado de las, de los, del éxito de las vacunas, por decirlo así, es lo que quiere decir aquí, en pocas palabras, y también, este, también habla, acerca de otras cosas, pero en este caso, como no sale completa, no sabemos que en concreto, qué quiere decir, bueno, ahí está, lo que dice, los ángeles, timestamp, así que, de allí, nos vamos, hechos, la mocha, precisamente, a ver qué dice, por su lado, el periódico, en este caso, en este caso, cómo se llama, el Imperial Valley Press, que lo tenemos ya listo aquí, para que usted lo pueda, ver, y obviamente, nos habla, acerca de los siguientes, respetables amigos, dice lo primero, que dice aquí, el Imperial Valley Press, acerca de que, los hospitales, preocupados, por el costo, de las nuevas reglas, del lugar de trabajo, ellos están, en este caso, estando preocupados, por esa situación, cuánto, van a tener que erogar, para mantener, los lugares de trabajo, donde hay gente, precisamente, y hay que mantener, con cierta salud, no, en esta situación, bueno, en fin, dice aquí, que el Cabildo, en este caso, dice que el Cabildo, levanta, impuestos, dice él, según, la CFD, en la subvención, de la Paloma, no, en este caso, dice aquí, está la entrada, precisamente, la subvención, de la Paloma, que está localizada, precisamente, allá, en la esquina, de la calle, Marlan, y, la vieja carretera, 111, en la intersección, dice aquí, ahí está la Paloma, allá, en este, en Broly, dice aquí, en esta, en esta parte, más que ver, es un lugar muy agradable, si lo pueden ver aquí, y bueno, los residentes, de esa subdirección, están proyectando, precisamente, la posibilidad, que les reduzcan, este, los impuestos, no, también dice, los últimos días, los últimos días, del hotel, el hotel Mayan, damas y perros, aquí está, o Mayan, ahí están, lo que quedó, de un legendario, hotel, que estuvo habitado, hasta los últimos días, había gente, que no se quería salir, no, aquí, los últimos días, de los Mayan, dice aquí, en este caso, ni modo, se acabó, todo, como dicen aquí, todo por servir, se acaba, y el hotel Mayan, desapareció, prácticamente, no, también dice acá, que Harris, lanza una estrategia, para abordar, las causas fundamentales, de la migración, ya, pues ya habló, con López Obrador, ya le dijo, cómo, pero nomás, se andan haciendo, chiquis, miaus, no, dice también, que Biden, ordena, nuevos, y estrictos, requerimientos, de vacunación, para los trabajadores, federales, no, y finalmente, al fondo, acá diremos, que, este, Brawley, publica, el horario de práctica, de los deportistas, de otoño, damas y caballeros, y ahí está listo, para los de la garra, no, ahí están, pues en obitarios, del Imperial Valley Press, aparece Ann March, Beck, de 88 años, de allá de, Rancho Cucamonga, Descanse en Paz, también Francisco Román Junior, de 20 añitos, no, jovencito, no, allá en Nailan, no, o Sidneyland, dice, y Luis Moreno, de 63 años, en Broly, no, es chamaco, no, jovencito, el 63 años, Luis Moreno, Descanse en Paz, entonces, Ann March, Beck, Descanse en Paz, también Francisco Román Junior, y Luis Moreno, así está la cosa, lo que tenemos, y nos vamos, hechos la mucha, hasta Tijuana, pero, adivinen qué, pusieron comerciales, en frontera, no te la pierdas, faltando el respeto, a los que se quieren informar, bueno, pues ahí es su bronca, de ellos, dice acá, entre otras cosas, aquí está el sol de Tijuana, damas y caballeros, oh cielos, por cierto, les puse o no les puse aquí, el este, el Imperial Valley Press, ya casi ni me acuerdo, pero bueno, a lo mejor no, bueno, en fin, discúlpeme, si no me los puse, aquí está, el este, el sol de Tijuana, dice que para el 2024, dice, preparan plan para una elección segura, dice aquí, en este caso, y dice, además, no tuvieron amor por la camiseta, las chicas estas, reporta el Inegi, dice, una casa donde más mexicanos fallecen, salud monino, pórtate bien, perro, dice, reforma es anticonstitucional, Julio García, dice, Estado, mantendrá el control del agua, dice aquí, en este caso, ayuntamiento de Orasi, tiene la capacidad de recibir las comisiones del agua, dijo, se proa, es una nota de Juan Miguel Hernández, pues no se puede, damas y que veras, el Estado no tiene ninguna potestad sobre el agua, que no le están haciendo loco, que en Baja California lo haya manejado como servicios públicos, no tiene ninguna potestad, no debe, además, constitucionalmente, no lo corresponde el Estado, es nada más, de los ayuntamientos, y de la federación, punto, para que no le hagan al loco, y aquí está mal un tal Julio García, que no sé qué pitos toca, pero ahí está, entonces, nos vamos ahora, hasta, Tijuas, damas y caballeros, porque acá en Tijuas, este, vamos a ver qué dice, este Zeta, híjole, no, ya, ya, ya lo perdimos, insisto, no, ya Zeta se nos cambió, pero ni modo, es parte de lo que nosotros tenemos que ver, oh cielos, Leoncio, y vamos a ver, qué dice Zeta el día de hoy, entre otras cosas, este, ah caray, sí, aquí está, vamos a ver de qué se trata, oh cielos, a ver si, sí, aquí está, déjenme nada más aquí, y a ver si lo podemos hacer más, pequeñolo, para poderlo ver, pero aquí está, y aquí está una nota que está interesante, la más, muy interesante, y dice así, miren lo que dice aquí Zeta, oh cielos, y lo cual, se me, me interesa, mataría, la cena que encolerizó a Bonilla, dice aquí, en este caso, dice aquí, este, fue el miércoles 14, la cita, en el penthouse del empresario, David Saúl Guaquil, en uno de sus complejos residenciales, ubicado en la colonia Cacho, de Tijuana, este, los convocados, todos empresarios, de esta ciudad fronteriza, oh, no, pues esta, hay que leérselas a ustedes, más adelante, más que menos, porque esta debe estar interesante, no, son las notas, que aquí les pongo, para que ustedes las puedan ver, tranquilamente, oh cielos, y dice aquí, también dice, que se burlan, este, se burlaron de abrazos, no balazos, pero les vamos a demostrar, que es más eficaz, afirma AMLO, ándale, para que vea, Adela Navarro, no sigue escribiendo tonterías, pierde, Sammy Pérez, la batalla contra el C-19, quién es Sammy Pérez, no sé, pero la pierde, dice, si no hubiera liberado a Ovidio, hijo del Chapo, habría muerto, 200 inocentes, asegura AMLO, dice, localizan cuerpos, de 8 personas asesinadas, a tiros, en campamento, clandestino, de Michoacán, aquí, un total, de 8 presuntos, sicarios, fueron asesinados, en un campamento, no, habilitado, en un predio, denominado, como Cerro Verde, Cerro Verde, dice aquí, el municipio de Cotija, en los límites de Michoacán y Jalisco, dice aquí también, que registra en Senada, cuatro ataques armados, hay dos personas lesionadas, dice, trabajadores del gobierno federal, vacunados contra el C-19, regresarán a oficinas, el 1 de agosto, dice acá, dice, PIB mexicano, crece 19.6% en segundo trimestre, a tasa anual, dice aquí, este, no existe de ninguna, dice, no existe de ninguna empresa, un juicio ganado, dice abogado, de la CESP, no existe de ninguna empresa, un juicio ganado, dice abogado, de la CESP, y, dice acá, el TRI disputará, la final de Copa de Oro, dice acá, entre otras cosas, Z, no, bueno, ahí está, vámonos, ahora sí, damas, así que vieron, acá, al otro lado de la, de la carátula, tenemos aquí, este, vamos a ver qué dice, la voz de la frontera, no, aquí tenemos, la voz de la frontera, pero primero tenemos que ver, aquí, el caso específico, de, lo que es, la crónica, si es que, no puso comerciales, faltándole el respeto, a la auditoria, no, yo, porque esa es una falta de respeto enorme, pero bueno, en fin, dice aquí, la crónica, en este caso, desterrar, destierran, a la selección de Sofot, por uniformes, dice aquí, el comité olímpico mexicano, anunció, que tras el incidente, se decidió, no convocar más, a ninguna de los jugadores, del seleccionado, que participa en Japón, adiós, y esto, les va a permitir, que si hay estímulos económicos, no les den, absolutamente, nada, se van a quedar, sin nada, no, esa es la realidad, dice Mexicali, habían preparado, un apoyo económico, para todos los atletas, participantes, para todos, no, esa es la, la realidad de las cosas, lo que pasa, que ahora que no, este, no participaron, estos, estas mugrositas, pues simple y sencillamente, se van a quedar, fuera del paquete, la verdad es que se van a quedar, se quedaron fuera del paquete, curiosamente, pero pues ni modo, así es, el, el asunto, por ser, tan descuidadas, pero bueno, ahí están, para que lo, normen su criterio, las tipas estas, pero bueno, dice aquí, que Frida, necesita mucha ayuda, para vivir, esta, de estas niñas, están pidiendo ayuda, no, no he leído la nota ahí, pero tiene un padecimiento, bueno, de salud, y necesita ayuda, particularmente, en este caso, pues económica, para poder pagar, este, lo que la niña necesita, y es mucho dinero, dice aquí, en este caso, la, la, este, la, la crónica, damas y coyeros, dice que, Frida, necesita mucha ayuda, para vivir, dice, es Baja California, el 2, dos, en muertes, por C-19, en el país, indica, Inegi, que el año pasado, 21 de cada 100 mil, habitantes de la entidad, murieron por peligro, por el peligroso virus, causante de una de las enfermedades, más letales de la región, dice aquí, dice aquí, la legislatura 24, de Baja California, defenderá la autonomía, dice aquí, Adame, dice, policíaca, dice, fallece mujer, tras incendio, dos niñas graves, dice aquí, en este caso, la crónica, como ven, no trae prácticamente, nada, no, es vergonzoso, pero pues así están, nuestros periódicos locales, no, no traen nada, damas y coyeros, así es, vamos a ver, la voz de la frontera, dice, respaldan objetivos, arranca estrategia migratoria, en Centroamérica, dice acá, dice, suben casos activos, de COVID-19, en Mexicali, suman 201, sobre iniciativa aprobada, decidirán, decidirán municipios, control del agua, dice, el desvergonzado, corruptísimo, de la familia más corrupta del campo, que se llama FAS, no, no es una imposición, aceptar o no, municipal, los organismos operadores de agua, dice la CEPROA, dice acá, este, pocas son atendidas, solo 10% de mujeres víctimas, pide ayuda, dice, entre otras cosas, en Baja California, se estima que, que 6 de cada 10 mujeres, han sido, al menos, un episodio de violencia, han vivido, un episodio de violencia, reporta, en mujer, no, deja a su mascota, bajo el sol, dice aquí, una mujer detenida, por presunto maltrato animal, tras haber dejado, amarrado a un can, bajo los rayos del sol, y propiciar que muriera, FIS, que desgraciada, no, ay miren, parece ser que es aquí, en la colonia Nahuac, a ver déjeme ver, porque aquí hay una familia, que tiene los perros, en pleno, resolana, que bárbaros, y los tiene amarrados, ahí los pobres perros, hacen hoyo, ahí, en el, son infames, dice aquí, el hecho fue atendido, en el fraccionamiento, por tales cuarta sección, por agentes, de la Fiscalía General, del Estado, y de la Dirección, de Seguridad Pública, Municipal, Berta Letizia N, fue remitida, ante las autoridades, por estos hechos, y es que, hay gente que es criminal, con los pobrecitos animales, los tiene para que le cuide la casa, y ellos no le dan, ni siquiera agua, damas y caballeros, y los pobres animalitos, ahí están, o les avientan, ahí lo que sea, lo que les sobra, dice aquí, Duran Jones, bueno, es lo que trae la voz, de la frontera, es todo, damas y caballeros, dicho de otra manera, nada, si o no, es vergonzoso, el nivel del periodismo, que tenemos, que pena, que vergüenza, si, estamos bien amolados, y del mexicuino, pues ni su luz, eso no lo encontramos, ni de chiste, ya ni siquiera, ya ni siquiera lo busco, es más, para que va pronto, bueno, así están las cosas, damas y caballeros, esto ha sido, nuestro recorrido informativo, por los periódicos, de corte, este regional, este día 30, penúltimo día, del mes de julio, 30 de julio, damas y caballeros, del 2021, oh cielos, así es,